¡Negra, negra consentida! ¡Negra, negra de mi vida! ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida Negra consentida Tan solo por ti Negra, negra consentida Negra de mi vida Deja de llorar Mira, que mi pecho amante Está rebosante De felicidad ¡Negra, negra! ¡Negra, negra! Negra, negra consentida Negra de mi vida ¿Quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida ¡Negra, negra consentida! ¡Negra, negra consentida! ¡Negra, negra consentida! ¡Negra de mi vida! ¡Negra, negra consentida! ¡Negra, negra consentida! ¡Negra, negra consentida! y más bailadores 1, 2, 3, 4 Bule, bule Gorda, gorda Les platicaré De una chica gorda Que está muy curiosa Y todos me gritan Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Cortita Lo hay vestido que Le pueda quedar Y cuando camina Parece roca Bule, bule 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 ¡Bule, bule! Le pregunté que cómo podría saber lo que la amaría Me miró, luego se sonrió No la busques, dijo muy bonita Porque a paso de tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Claro que sí Junto al agua azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en Guaraní Y con el hechizo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa de plena ilusión De mi blanca mano sentí el calor Y de tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz Te llama Tuñataí ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, puñata ahí? Mi ser te añora con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz Te llama Tuñataí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video